¿Listos? Julio, pues, ¿cuáles son las conclusiones hasta ahora de lo que se ha trabajado en pretemporada? Varios de ustedes ya estaban acostumbrados al trabajo de armada y de los encuentros de preparación que han sostenido. Bueno, la preparación ha sido quizás un poco diferente a la del torneo anterior, un poquito más corta. Creo que se continuó con el mismo trabajo. Nosotros, como dijiste, ya conocemos los trabajos del profe y son muy intensos. Es una parte donde hay que esforzarse mucho, trabajar y, bueno, agachar la cabeza y darle para adelante. Siempre con el convencimiento y las ganas de hacer un buen torneo como aquí hicimos, obviamente con cosas para mejorar. Los amistosos, el equipo se ha visto bien. Quizás se ha llegado cansado a los amistosos con mucho trabajo encima. Pero, bueno, el trabajo siempre es duro y, bueno, con el equipo concentrado y, bueno, esperando la revancha. Hasta ahora son varias bajas. Digo, algunos jugadores no tuvieron participación, pero hubieran sido ya opción por el clausura. Son varias bajas y apenas dos altas. ¿Ustedes esperan más jugadores o con esto le alcanzaría a Santos para redondear a Brasil? Este, creo que el torneo pasado se jugó con, bueno, con los 11 titulares y con algunos relevos que creo han sido pocos. Este, creo que el equipo hizo que, que permitió eso, ¿no? El equipo anduvo muy bien y siempre se mantuvo quizás un 11 o un 12 o un 13 que fue muy básico. Y, bueno, con jugadores que quizás han entrado muy poco tiempo y no han tenido la continuidad que por ahí necesitaban o querían. Y, bueno, tuvieron que conseguir eso en otros clubes. Este, por ahí el cuerpo técnico creo que se siente conforme o se siente contento con los jugadores que tiene. Y sin duda que hay juveniles que vienen con muchas ganas desde abajo donde el club siempre se ha, como se dice, se ha caracterizado por eso. Entonces, creo que, que sí, que han llegado dos jugadores y son buenos que pueden aportar mucho al equipo también. Ahorita comentabas acerca de la pretemporada, que a lo mejor sí ha sido mucho más corto que la pasada. Pero físicamente se sienten como para mantener el mismo estilo de juego que el torneo pasado, que apretaban los 90 minutos, que corrían los 90 minutos. ¿Así se siente para arrancar el torneo? Sí, sí, creo que el descanso, si bien también fue corto, pero vino bien para despejar algunas cosas, más que nada cansancio mental, donde por ahí tanta exigencia así te cansa también mentalmente. Entonces, el descanso vino bien y el trabajo sí fue quizás un poco más fácil para nosotros, porque ya veníamos con un estado físico bien preparado. Entonces, creo que el estilo de juego va a ser el mismo. Oye, Julio, se pusieron una barra muy alta en torneo pasado en cuanto a resultados. ¿Consideras qué capacidad como para repetir un torneo similar? Sí, sí, creo que sí. Confío plenamente en el trabajo que venimos haciendo. Creo que el haber hecho un buen torneo también te da un poco de confianza, quizás, con la bronca de la liguilla lo que ha pasado, pero lo que se ha generado en el torneo creo que fue muy bueno y me da confianza. Creo que hay muchos equipos que ya también saben cómo jugamos o cómo nos plantamos en la cancha, entonces quizás buscar alguna variante también en algún momento podría ser bueno para no ser tan predecible siempre. Lo que es muy cierto, va a ser más difícil este torneo porque el rival ya entiende cómo juega Santos. Sí, sí, creo que Guillermo también lee muy bien cómo juega el rival, entonces durante la semana siempre trabajamos de cómo se juega. Por ejemplo, a primera fecha vamos a tener a Tijuana y bueno, vamos a hacer varios entrenamientos en CEP Sintético para estar preparados. Entonces, eso te habla de todo el trabajo que se hace y la confianza que nos tenemos también nosotros en hacer nuestro juego. Obviamente hay que tener los recaudos para cómo juega el rival y bueno, en algún momento si hay que replegarse un poco o jugar de otra manera, creo que Guillermo está preparado también para eso. Ahorita he comentado acerca de la liguilla y demás. ¿De alguna manera sirve como consuelo saber que quedaron en manos del nuevo campeón del fútbol mexicano? Sí, sí, eso no es que me alegra o consuelo, qué sé yo. Creo que los dos equipos llegaron a la final y son merecedores, ¿no? Por algo llegaron hasta ahí, dos grandes planteles. Monterrey yo lo veía la verdad como un favorito. Después de habernos ganado a nosotros, se lo veía un equipo confiado y bueno, que sabía aprovechar muy bien su localía. Entonces, eso se vio reflejado en toda la liguilla y bueno, le sirvió. Un plantel muy completo, muy competitivo y bueno, como lo dije, ese día que quedamos afuera. Es un equipo letal que no te perdona y bueno, quizás ayer no tenía su mejor partido y en una que llegó marcó el gol y bueno, le sirvió para conseguirse el campeonato con los penales. Julio, en ese sentido, ¿consideras que el fútbol mexicano es injusto en cuanto al equipo que es campeón? Por ejemplo, el equipo que es regular, pues termina siendo eliminado y el equipo que avanzó prácticamente a la liguilla con calculador en mano en última jornada termina proclamándose campeón. ¿Consideras que en esa parte que el fútbol mexicano, por tu experiencia que has tenido aquí, es injusto ese tipo de resultados? No, porque a mí también me tocó clasificar cuarto y salir campeón. Entonces, creo que sí es un torneo totalmente distinto a la liguilla y hay que saber jugarlo. Creo que la localidad es muy importante y hay clubes o equipos que este torneo han hecho valer su localidad, como le tocó ahora a Monterrey. Nosotros, el torneo que nos tocó salir campeón, nos tocó empezar adentro y empezar afuera. Creo que eso va muy relativo, ¿no? Muchas veces el equipo octavo ha salido campeón o el primero. Creo que eso va también en la confianza y en cómo llega cada equipo a la liguilla. La verdad que no lo veo justo, ¿sí? Por ahí, una hora que quedas primero y te toca hacer mucha cantidad de puntos, puede pensar eso. Pero me ha tocado en la otra parte también, ¿no? Entrar en octavo, me tocó con Veracruz entrar en octavo lugar y estar a punto de ganar el primero. Entonces, creo que eso es también cómo llega cada equipo a la liguilla. Julio, ¿qué mensaje te da, bueno, aunque es un rival regional, hablando de Monterrey, que los equipos del norte siempre levantan la mano y que de pronto quizás en la agenda nacional no consideran mucho esta parte del fútbol mexicano. ¿Qué mensaje les queda a ustedes? No, creo que eso, bueno, pasa en todos lados, ¿no? Equipos que son de la capital o que son de, quizás de otro lado no tienen tanto nombre o tanto reconocimiento nacional, pero eso creo que queda en cada uno, ¿no? Nosotros, las veces que nos ha tocado estar peleando, nos quedamos conformes y la gente, lo que habla de nosotros, creo que no le damos mucha importancia. Después nosotros hacemos otro trabajo y lo principal es lo que piensa la gente de aquí o la gente de la región. Después, como te digo, quizás un equipo de la capital o de mayor conocimiento tiene otro tipo de referencias, pero nosotros creo que no le damos tanta importancia a eso, a lo que se dice. Julio, perdón con la insistencia, pero ¿ya eres seleccionable para Martino? No, todavía no, todavía no. Esperemos que ya pronto quede, la verdad que se ha hecho un poquito larga ahora a estos últimos tiempos, pero creo que ya a partir del año que viene, que quedan poquitos días, esperemos que tenga información más fresca. Nos vemos, feliz año nuevo, nos vemos.